Bienvenidos a la Meeting Camper Hoy nos vamos a la novena edición de la Meeting Camper Un evento donde se juntan viajeros, el mundo overland, profesionales del sector y que este año hemos tenido la suerte de tener nuestro propio stand en un lugar privilegiado Ha sido un fin de semana de reencuentros, de nuevos contactos Hemos conocido y hablado con mucha gente Todos con un elemento en común La pasión por viajar Bueno, estamos aquí en la Meeting Camper Y vamos a empezar hoy sábado Bueno, pues estamos con Celsi de Viajes de Waliver Un gran viajero que nos va a explicar sus aventuras por el mundo Celsi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien locatis por el mundo Locatis Palmón Pues sí, aquí estoy ahora De hecho, yo vivo originalmente muy cerca de aquí De un pueblo que se llama Bañolas Y ahora estoy aquí un poco parado Preparando algunos vídeos de YouTube Y el siguiente viaje que se viene dentro de poco Y vaya, antes de la pandemia Hice mi gran viaje por Europa Y sobre todo por Asia En autostop, a caballo, en moto, a pie Bueno, de cualquier manera que pudiese Haciendo distintas aventuras Como, pues por ejemplo, cruzar el Himalaya O cruzar Camboya también Únicamente a pie Y después, con esta bicicleta Que veis aquí, que es de bambú Crufeto de Europa Desde su punto más al sur Que es Punta de Tarifa En el sur de España Hasta arriba del todo El punto más al norte del continente Que es Cabo Norte Y lo hice con esta compañera Que mis seguidores bautizaron como la Guaricleta Pues ya sabéis Estamos aquí en la Meeting Camper Cerca de Bañolas Y, pues unos días inspiradores Con muchos viajeros Con Sergi Con muchos otros viajeros Que han pasado por aquí Y, nada Pues nos vemos el próximo año Aquí en la Meeting Camper Un abrazo para todos Pudimos asistir a varias charlas Muy interesantes Como fueron las de Bernat y Marcia Que nos emocionaron Y nos hicieron reír con su emotivo La ayuda de todos vosotros Y en especial el de Marcia y Roberto Que está por allí Para seguir viviendo Y disfrutando de la vida Sin ellos no sería posible Conocí al Berni Conocí al Berni ¿No Berni? Sí Bueno, yo en aquel entonces Estaba viviendo con mi abuela y mi tía abuela De 93, 95 años Tiene cojones Que yo que era el que necesitaba la ayuda Ayudaba a las abuelas A tramitarle cosas de los médicos De la asistencia y demás Y empezamos a hacer nuestras primeras salidas De un fin de semana De tres días Un puente largo Y vamos con la furgoneta Estamos en la zona Overland De la Meeting Camper Y hemos venido aquí A ver a algunos amigos A Irene y Josué Y nos están enseñando Su 4x4 Y ahora voy a subir Para ver Su camisa Guau Sí, chulísima Nada, me vine a la Meeting Camper Y me llevé la furgo Más bonita de toda la Meeting La bambucha No, está preciosa Bueno De todos Y a la cama levantamos aquí Y se hace completa Acá a los lados Bueno, son chiquitillos Joder Y yo aquí a la cama Y listo A dormir Y Ramón Lo que la gente quiere saber El Bruxot de Perles Y yo soy el Bruxot de Perles Según aquí Y aún hay muchos Bruxots Gracias Fin ¿Eu Que Come Ch Raven Acolite Bar Jordan Gracias.